Hola, me llamo Marta, tengo 22 años, vengo de Barcelona, de un pueblo cerca de la capital. Estudio en la Universidad Pública de Barcelona y hemos venido aquí con un programa de intercambio de prácticas. Se me brindó la oportunidad de poder viajar y poder cumplir mi sueño, que era conocer parte de Latinoamérica, en este caso Colombia. Y aquí estamos haciendo las prácticas en El Redentor, que es un centro de justicia para chicos, estamos con chicos y chicas. Y es muy bonito poder compartir con ellos diálogos y experiencias de manera libre, porque en Barcelona es un poco distinto. Y aprender es como enriquecer nuestra profesión en eso. También impartimos algunas clases para tomar más aprendizajes en nuestra profesión. Pero igual también me tomo este viaje como un reto personal para poder aprender yo y llenarme de energía de la gente de Colombia, que por lo que hemos conocido hace recién tres semanas, son muy buena gente, acogedores y percibimos muy buena energía de ellos. A compartir y a vivir en la fe, ver tu obra crecer, ver tu obra crecer.